Ahora sí, con esto voy a tener todo lo que quiero. ¿Qué haces? Nada, mami. Estaba revisando unas cosas ahí, pero ya. ¿Qué escondes ahí atrás? Nada. ¿Segura? Sí. Muéstrame tus manos, por favor. Pero rápido. Está bien. Vine a decirte que tengo que salir, ¿oíste? Está bien, mami. ¿Para dónde? No te preocupes para dónde. Simplemente tengo que salir y ya. Vine para acá para que te portes bien. No quiero desastres, reguero, todo limpio. No, mami. Tú sabes que yo me porto bien. Bueno, eso espero. Hablamos ahorita. Está bien, mami. Cuídate. Hablamos. Pero sí, mami. No voy a estar en la casa mucho mejor. Aquí tengo la llave de la caja fuerte y voy a tener todo el dinero que quiera. Qué raro. Noté a la niña un poco extraña. Pero seguro son cosas mías. Ella es una niña que se porta tan bien. ¡More! Date rápido, por favor, que tenemos que irnos. ¡More! Ay, Dios mío. Ay, amor. Discúlpame. Es que realmente me tiene preocupada la niña. ¿Y qué es lo que pasa ahora con la niña? Está como extraña. No se está comportando igual. Hay que ver con quién se está juntando. ¿Cuál está el entorno de ella? Sí, pero vamos a averiguar eso después. Porque tú sabes que tenemos que hacer una diligencia y tenemos que vernos rápido. Está bien, amor, pero tenlo pendiente, por favor. Sí, sí, está bien. Ahora sí. Ya se fueron. Está todo a la perfección. Ahora podría hacer lo que yo quiera. ¿Y por qué está vibrando el celular? ¿Quién estará llamando ahora? Mira. Hello. Dime, mami. ¿No te has ido bien y ya me estás llamando? No estoy haciendo nada. ¿Está bien? Bye. Ella no puede aguantarse. No ha salido bien y ya me está llamando. Ella cree que yo voy a quemar la casa, mínimo. Mi amor, vamos a devolvernos, por favor. No sé, siento que algo raro va a pasar. ¿Pero qué es lo que pasa ahora? Es que no sé, noto a la niña muy extraña. Incluso la llama, me contesta, como que, ¿por qué me llamas ahora? No sé. No, no, no devolverla, por favor. No, tú sabes que esto es muy importante para nosotros. Y no podemos devolvernos otra vez. Ok, amor, entiendo. Pero vamos a hacerlo rápido, entonces. Me necesito volver a casa lo antes posible. Está bien. Hello. Ya yo tengo todo lo que me pediste. Pero tienes que llegar rápido antes de que mis padres lleguen. Ok, aquí te espero. Hazlo rápido. Mi corazóncito pequeño, gracias por hacer todo lo que yo te estoy diciendo. Ahora, algo que tengo que decirte es que ni se te ocurra hablar con tus padres. Porque si ellos se llegan a dar cuenta de lo que tú estás haciendo, sabe que van a tener serios problemas. No te preocupes, mis padres no se van a enterar, todo a cambio de tu amor. Muy bien. Sabes que cada vez que yo te pida algo y tú me lo entregues, es una muestra de todo lo que tú sientes por mí. Así es que en poquito tiempo, sé que tú y yo vamos a estar juntos, así que no te desesperes. Bien. Está bien. Te cuidas, corazoncito. Me voy antes que tus padres vengan. Está bien. Qué luz está pequeña. Me entregó todo lo que yo le pedí a cambio de mi amor, lo cual jamás podrá tenerlo. Porque yo ni loco me atrevería a estar con alguien de su edad. Pero mientras pueda sacarle los beneficios que le pido, nadie sabe lo que va a pasar. Pero con esto ya es suficiente. Debo irme y no voy a ir jamás por aquí. ¿Dónde está ese reloj? Ahora yo no lo encuentro, ahora. Y ese fue el regalo que me dio mi madre de cumpleaños. Papi, ¿qué haces en mi habitación? Ay, yo, mija, buscame un reloj que no lo encuentro ahora. El reloj de oro que me regaló tu abuela. ¿Pero por qué lo buscas aquí? No, que lo estoy buscando en la casa entera para ver dónde estás. Y fue que tal vez tú lo cogiste. ¿Tú no lo has visto, no? No, y no puede estar aquí porque yo no le pongo la mano a la ajeno y usted casi no entra por acá. Hay que ver entonces, porque aquí vivimos los tres y aquí no se puede perder nada. ¿Y qué conste? Aquí no entra nadie tampoco a esta casa. Bueno, papi, yo no sé, yo no lo he visto. Pregúntale a mami. ¿Tienes que buscar bien? Ah, bueno, pues déjame preguntarle a tu mamá para ver. Ok. ¿Dónde estará ese dinero? Yo estoy segura que estaba por aquí. Mi amor, ¿qué es lo que pasa? Mira, aquí está pasando algo raro. Yo fui a la caja fuerte, tenía un dinero ahí y yo lo encontré. Y vine a buscarlo entre estos libros que a veces sí lo guardo por acá y tampoco lo encontré. Aquí algo raro está pasando. Y tú sabes que a mí me pasa lo mismo también. ¿Pero cómo así? ¿No me digas que te has perdido dinero también? No, el reloj de oro que me regaló mi madre, no lo encuentro. ¿Cómo que no? No, no lo encuentro. Fíjate que cuando abrí la caja fuerte pensé que tú lo tenías puesto, como no lo vi ahí en su lugar. Pero yo te voy a decir una cosa. Esto tiene que ver con la niña. Porque si aquí nomás entramos tú y yo y tú y yo no la hemos tomado y la única que está aquí es la niña, tiene que ser ella y yo le voy a preguntar qué pasa. Porque aquí ni siquiera servicio tenemos para nosotros evitarnos ese mismo tipo de problemas. Y eso fue lo que yo hablé con ella, que solamente somos los tres y aquí no se puede perder nada. Ya tú lo haces con ella. Ven, vamos a hablar con ella. Que sea lo que sea, ella me lo va a tener que decir a mí en este momento. Claro que sí, vamos a hablar con ella. Mira niña, tú vas a decir ahora mismo, ¿qué es lo que está pasando en esta casa? ¿De qué mami? ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Aquí se está perdiendo todo. Las prendas de tu padre, el dinero mío, por ejemplo. Y eso aquí no puede pasar porque si estamos nosotros tres, uno de nosotros lo tomó. Pero es que ya papi me había preguntado y yo le dije que no, yo no sé. Sí, pero a tu papá, tú lo engañas fácilmente. A mí no. Y más te vale, señorita, que en este mismo instante tú me digas lo que está pasando. Porque si no, lo averiguo de mi modo y va a ser mucho peor para ti. Así que dime, ¿qué está pasando? No mami, yo no sé nada. Ya te dije que papi me preguntó sobre su reloj y yo le dije que no, que no sé nada. Está bien, perfecto. Ahora mismo voy a revisar las cámaras que hay aquí. ¿Cámaras? Sí, aquí hay cámaras, mi amor, en toda la casa. ¿Qué crees? Que voy a dejar a una niña en casa sola, sin supervisión. Y lo que pasa es que yo la reviso periódicamente. ¿Y desde cuándo aquí hay cámaras? Bueno, hace unos cuantos meses. Ahora que yo entiendo todo lo que tú me decías, que la niña estaba medio extraña y ahora yo sé por qué. Mami, te voy a confesar. Lo que pasa es que hay un hombre y yo le estaba entregando tus cosas porque yo estaba enamorada. Ay, Dios mío, cuántas veces yo te he dicho que tú no tienes edad para eso. Y además, si ese hombre hace que le entregue nuestras cosas, te está usando solamente por eso. Dime que solamente le has entregado cosas materiales que no ha pasado nada más. Y nosotros no te hemos dado esa educación tampoco. No, mami, yo solamente le he dado las cosas que había en la caja. Ay, Dios mío, me va a dar algo. ¿Sabes qué? En este instante vas a llamar a este hombre del cual hablas y lo vas a citar aquí. Y mucho cuidado con decirle que nosotros estamos en casa. Yo me voy a encargar de todo de aquí en adelante. Eso sí, tú preparando tus cosas que te vas a un internado en Suiza. No, mami, por favor, no, eso no. O para el campo con tu abuela. No, mami, déjame aquí, por favor, perdóname. Para que sepa lo que es el trabajo duro, te irás para donde mi madre, para el campo, ¿ok? Sí. Ya entiendes. Echale maíz a la gallina y ordeñar vacas. Eso te mereces. Ven. ¿Qué yo hice, Dios mío? ¿Y ahora? ¿Me van a mandar para Suiza o para donde mi abuela? Yo me quiero quedar aquí. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina